Pulsa sobre un billete, o sobre una moneda, para contar su valor varias veces. Debes juntar la cantidad de dinero que señala la flecha. Los niveles 2, 3 y 4, debes juntar la cantidad de dinero que se pide, pero utilizando justamente el número de billetes o monedas que se indica. ¿Te atreves? 1. Elige los valores de billetes y monedas con los que quieres realizar cálculos. 2. Elige el número total de billetes y monedas que se mostrarán en pantalla. Por último, pulsa sobre, otro reto, y calcula el dinero total colocado. Puedes mover y organizar los billetes y monedas mostrados. 2. Elige el número total de billetes y monedas que se encuentran en pantalla. 2. Elige el número total de billetes y monedas que se encuentran en pantalla. 2. Elige el número total de billetes y monedas que se encuentran en pantalla. Gracias por ver el video. Cuánto cuesta la compra realizada. Luego, arrastra, hasta la zona que indica la flecha, la cantidad exacta para pagarla. Hay diferentes formas de hacerlo. Cuánto cuesta la compra realizada. Luego, arrastra, hasta la zona que indica la flecha, la cantidad exacta para pagarla. Ordena estos siete lápices. Coloca el más corto arriba. Clasifica estos lápices. Unos son más altos que dos cerillas. Otros no. Observa los lápices. Colorea los circulitos blancos, del color que corresponda, para que las afirmaciones sean ciertas. Y de los clips que tiene de largo cada lápiz. Luego, completa. Colorea los circulitos blancos. ¡Solhería! Gracias por ver el video. Y de las canicas que tiene de largo cada lápiz. Luego, completa. Lleva cada lápiz sobre la regla y averigua los centímetros que mide de largo. Luego, completa. Lleva cada lápiz sobre la regla y averigua los centímetros que mide. Lleva cada lápiz sobre la regla y averigua los centímetros que mide. Ya sabes cuántos clips mide, de largo, cada animal de papel. ¿Te atreves a resolver los retos propuestos? Mueve los deslizadores sobre las rectas graduadas. Mide el largo y el alto de cada animal de papel, y completa la tabla. ¿Te atreves a resolver los retos propuestos? ¿Te atreves a resolver los retos propuestos? La tabla muestra el largo y el alto de cada animal de papel. Fíjate bien, y resuelve los retos propuestos. Observa cómo pasa el tiempo, cómo pasan los segundos. Cuéntalos. Comprueba que 60 segundos es un minuto. Fíjate bien. La esfera del reloj analógico está dividida en 12 horas, y también en 60 minutos. La aguja minutero da una vuelta completa cuando la aguja horaria avanza, o retrocede, una hora. Una hora tiene 60 minutos. No lo olvides. Mueve el reloj. Ahora, márcala 1 y 40 minutos. Eso es lo mismo que decir que faltan 20 minutos para las dos. El reloj, ahora, marca la hora actual, es decir, la hora que es ahora mismo. Observa los parecidos, y las diferencias, entre un reloj analógico y un reloj digital. Observa, y aprende, el funcionamiento real de un reloj de manecillas o analógico. Mueve la aguja azul horaria del reloj. Lee la hora que marca, y aprende. ¿Cuánto tiempo falta para la siguiente hora en punto? Completa. ¿Cuánto tiempo falta para la siguiente hora en punto? ¿Cuánto tiempo falta para la siguiente hora en punto? Completa. ¿Sabes qué hora marca el reloj? Pulsa sobre la etiqueta correcta. ¿Sabes qué hora marca el reloj? Pulsa sobre la etiqueta correcta. Pon el reloj de agujas a la misma hora que el reloj digital. Pulsa primero sobre el botón Comenzar. ¿Sabes qué hora marca el reloj? Pulsa sobre el reloj digital. Pulsa sobre el botón Comenzar. Luego pulsa sobre el reloj digital, que marca la misma hora que el reloj de arriba. Averigua el tiempo que ha pasado. ¿Sabes qué hora ha pasado? ¿Sabes cuánto pesaste al nacer? ¿Cuándo fue la última vez que te pesaste? ¿Sabes cuántos kilos pesas ahora? ¿Sabes cuántos kilos pesas ahora? Utiliza la balanza de dos platillos y comprueba que, el cartón de leche pesa un kilo, el trozo de queso medio kilo, y el melocotón, un cuarto de kilo. ¿Sabes cuántos kilos pesas ahora? El cartón de leche pesa un kilo, el trozo de queso pesa medio kilo, y el melocotón, un cuarto de kilo. Comprueba que esto es cierto pesándolos en la balanza de un solo platillo. Comprueba que estas igualdades, son ciertas. ¿Sabrías tú descubrir otras igualdades? ¿Sabrías ordenar las series de viñetas con pesas? Puedes elegir ordenarlas de mayor a menor peso. O al contrario. Coloca correctamente las etiquetas desplazables. Cada etiqueta debe indicar el peso total del grupo de pesas. Es divertido pesar. Juega a pesar los objetos y alimentos de la estantería. Con la balanza de dos platillos, puedes descubrir que el melón pesa más que la calabaza. También puedes averiguar el peso exacto de cada cosa. ¿Te atreves a resolver los retos propuestos? Ahora en un platillo de la balanza, solo puedes colocar pesas, y en el otro, solo objetos de la estantería.